La Secretaría de Marina, en coordinación con distintas dependencias federales y estatales, llevaron a cabo acciones de labor social en el municipio de Metapa, Chiapas, como parte de la jornada social itinerante en la frontera sur del país, donde se brindaron servicios como pláticas informativas de salud, toma de signos vitales, recomendaciones del personal naval experto en nutrición, consulta de medicina general, servicio de pediatría, entrega de medicamentos y servicio odontológico. Sé parte de la Gran Familia Naval y únete a nuestras redes sociales.